Ahí está tu giro, Copetón, José Luis Fernández, mira Mira, José Luis Fernández Ahí está el giro, mira, Copetón, Junior Bell Ya lo bajé de allá del rancho, mira Vamos a prepararlo para empaquetarlo, mira, para que se vaya ya contigo ahora 818-261-5359 Caguans Gulls de Pepe's Gallos Aquí estamos, gracias Ahí te va José Luis Fernández Caguans Gulls de Pepe's Gallos ¡Gulls de Pepe's Gallos! ¡Gracias! 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 como andan primos, como andan primos, miren este giro de Junior Bell se va para Río Rancho, Nuevo México para Río Rancho, Nuevo México para mi tocayo José Luis Fernández miren primos miren tocayo ahí está su giro hay un saludo para allá para los galleros de Río Rancho, Nuevo México y ya saben, aquí estamos, miren ahí si conocen al tocayo José Luis, ahí pásenle mi número y pídanselo y aquí les podemos conseguir unas aves de diferente línea ahí está, miren tocayo ahora mismo se va para allá, miren para que saque unos buenos topes tocayo andale tocayo, muchísimas gracias tocayo y aquí estamos tocayo cuando se le ofrezca 818-261-5359 Caguant Gulls González Farm Pepe Gallos ahí andamos ánimo primos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!